hola qué tal amigos cómo están el día de hoy les voy a mostrar esta figura a escala un sexto de la marca di es el capitán thomas esta figura es ficticia pero algunos coleccionistas me han comentado que está inspirado en el capitán will husenfeld aquel que salvó al pianista polaco de hecho pues todos conocemos la película del pianista la verdad es que si tiene el parecido pero siento que no está al 100% le da ahí un aire al personaje al actor y pues estas figuras es de las primeras que sacó día y ya tiene más de seis años y la verdad es que está está muy padre ya es difícil de conseguir como podemos ver la caja pues es como todas las cajas de día y aquí en la lateral pues tenemos al personaje y aquí todo lo que viene en la caja igual si yo abro la la caja tenemos el clásico stand como podemos ver muy padre una representación de berlín en llamas en los últimos días de la guerra aquí tenemos nuevamente al personaje y el clásico fúmino que tiene accesorios y la figura a continuación vamos a ver la figura ok amigos como podemos ver aquí vean el detalle del gorro como tiene estas pegatinas ya tiene más de seis años y no se les ha despegado nuevamente les voy a mostrar el esculpido vean los ojos está bastante padre y ese peinado que tiene que parece como si tuviera gel está muy bien logrado tenemos la cruz de hierro clásica metálica los rangos que igual son de solamente es adheribles es una pegatina y está bien hecha ahí el saco que es representado por capitán las insignias que son también metálicas los botones aquí podemos ver como están bien pintados dan esa sensación que que fueran como metálicos son de plástico vean el cinturón que es de cuero junto con las cartucheras están bien hechas tenemos la mochila táctica que ocupaban con los planos vean el detalle es cuero también tenemos la funda de la luger también aquí podemos ver que es cuero el clásico uniforme nazi ¿no? muy bien representado y las botas no podrían faltar que son totalmente de cuero excelente figura ok amigos les voy a mostrar los accesorios aquí tenemos la mp40 totalmente metálica daicas vean el soporte se puede doblar se le quita el cargador la correa es de cuero y hasta puede cargarse ¿no? está bastante padre tenemos la famosa luger de igual forma podemos quitar el cargador vean la la balita y podemos recargar bastante bien en el detalle viene con cuatro cargadores que son de metal que van aquí en el cinturón en la cartuchera igual está bastante padre tenemos aquí la granada alemana que incluye es de madera este si es plástico pero este si es madera es un gran detalle tenemos manos intercambiables que son de alambre para ponerlos en los guantes estas son manos de alambre que se doblan es un gran detalle obviamente también tiene manos esculpidas para poder ponerle las armas y tenemos aquí un un gorro de capitán este si detalles de plástico también el águila pero vean el detalle está bastante bien muy padre aquí tengo otro gorro que es de la marca 3R como podemos ver es la misma calidad mismos materiales bastante padre bueno amigos hasta aquí vamos a dejar este video suscríbete al canal y muchas gracias vamos a tener en futuro otros otras figuras militares que son alemanes ciertos puestos que tenemos ahí como pilotos tanquistas francotiradores también les quería comentar que ya voy a terminar el tanque es un poco laborioso pero va a valer la pena el desenlace final de ese proyecto nuevamente te doy las gracias suscríbete al canal nos vemos en otro video bye un saludo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.